En la primera emisión de Arte Shock, Omar Gámez, Marco Castro y Sergio Rosas llevan la fotografía a nuevos territorios. Conoce sus proyectos, descubre más de esta práctica en nuestra página y vota por el artista que te convenza con su obra. No te pierdas Arte Shock en su capítulo Fotografía. Este miércoles a las 21 horas, retransmisión sábado a las 18 horas.